Hola, muy buenas noches. Ya estamos en este submarino del viernes día 8 de octubre. Empezamos en este mes con ese empate. Esta semana no hay liga, con lo cual, bueno, tenemos un cierto descanso. Pero claro, me dicen, no, va a estar relajado. Resulta que cuando no hay liga solemos tener más trabajo. Porque de dónde empezamos a sacar cosas. Está todo muy tranquilo. Después de la tormenta que hubo por Madrid, bueno, después llovió en Cádiz, pero una lluvia de sanciones, podemos decir, para algunos futbolistas y luego ese empate ante el Valencia con un equipo muy novedoso por parte de Álvaro Cervera, el que sacaba frente al equipo Che. Que por cierto también Bordalat la lió. Pero bueno, ya entraremos en materia. Hoy algunos me dirán cuando presenten a nuestros invitados, bueno, pero ¿qué hacen esta gente aquí? Pues ellos son aficionados del Cádiz Club de Fútbol. Muy buenos aficionados del Cádiz Club de Fútbol. Empezamos de izquierda a derecha. A mi izquierda, don Ángel Gago. Muy buenas noches. Bueno, usted sabe que viene en calidad de abonado del Cádiz Club de Fútbol y miembro de la peña... Sesión Sandocan. Sesión Sandocan. Buenas noches. Buenas noches. Entre todos, muchas gracias por invitarme a este programa. Que, hombre, socio soy hace muchos años, o sea que tampoco... Y en su momento pues tuvimos la peña a los Sandocan. Que estamos pensando en volverla a reflotar o a... Estamos considerándolo. Pero bueno, que... ¿Cádiz está como el que más, vamos? Cádiz está como... ¿Cómo dijiste? Como el que más. ¿Cómo el que más? ¿Entendí que el Cádiz está quemado o no? No, no, Cádiz, déjame, por favor. Si ahora con el mejor chá. Ah, por supuesto que sí. Por favor. Pero no todas las opiniones son favorables, ¿no? Pero siempre tenemos a gente que no tiene ni idea de nada y empieza a criticar de Cervera, eso así. No quiero decir nadie, es mi nombre, claro. Bueno, también está con nosotros Juan Antonio Bocuñano, de la familia de los Bocuñanos, sus primos, Juanmita, Luisito, su tío Luis, grandes amigos y excelentes personas. Don Juan Antonio, igual que usted, ¿eh? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Hugo, y gracias por esas palabras en lo que se refiere a los Bocuñanos, que no le falta razón, ninguna. Muy buenas personas. Y nada, aquí estamos. Encantado de haber venido a tu programa y de invitarnos, y no solo como aficionado localista, como miembro de la sesión santo can, sino también como representación, que se hace fuerte, de la iglesia cerveriana. Ese malo iba a decirlo a mí, claro. Sí, por supuesto, claro, tú eras el monaguillo, pero aquí estaba el sacerdote. La curia de la iglesia cerveriana somos nosotros. Siempre dando la cara. Así es, ¿no? Siempre dando la cara, hasta los peores momentos. Y el nuevo look ese tiene algo que ve cuando yo jugaba un poco así. Esto es que me quiere agradecer al Hugo del 78. Cuando vino Hugo acá con este, ¿qué le funcionaba bien? Yo estoy buscando eso, que me funcione bien la cosa. Bueno, vamos a ver. Hay que reírse en la vida. Hombre. Vamos a estar. Las cosas hay que tomarlas con seriedad, pero la alegría tiene que estar siempre, siempre presente en todo, porque nos facilita también nuestra vida social y sobre todo también nuestro trabajo. Aquí está un poco el señalado, a mi derecha. Don José Figueroa, muy buenas noches, José. Muy buenas noches. El niño reciente. ¿Qué pasa, Hugo? El niño reciente. Nada, aquí venimos hoy, como ellos dicen, a dar la cara, tanto los buenos momentos como los malos, y aguantar carros y carretas. Hoy me parece a mí que todo el que haya visto ya de inicio submarino le ha parecido que es una emboscada por derecho. Se ha caqueado uno de los componentes que tenía que haber venido también, que hubiera hecho un poquito más equilibrada la mesa, pero de momento está totalmente caída hacia la izquierda. Ahora, es que este puente también era complicado. Un puente de Rosario, de la patrona. A mí me llamaron para este programa y anulé toda mi cita. Se llama Hugo. Él me llama Hugo. Es como la patria. Muy bien, muchas gracias. Se le agradece. Sobre todo por ser personajes públicos, personas divertidas. Público y notorio. Y notorio. Eso es que es así. Porque, claro, está el cuarteto del Gago, la chirigota del Boku, y los componentes también del Figue con las dos. Es que los inicios nuestros fueron los tres juntos, o sea que... ¿Ah, sí? No lo sabes. Los primeros años fueron de cuarteto y fuimos los tres. Y a partir de ahí ya, después de estar una serie de años, pues ya nos dividimos y cada uno fue cogiendo por su lado. Pero siempre que hemos salido, hemos estado... Yo estoy cedido, yo estoy cedido. No somos una pareja. ¿Y el niño quién se lo queda? Pues el niño ahora tiene un tiempo, ahora me toca a mí, entonces así tenemos el niño, ¿sabes? Ahora lo tengo yo recogido en mi casa. El niño salió rana. No salió rana. El niño lo quiere que lo recoja. No me recogen en ningún lado, me tienen que recoger ellos. Bueno, aclarar también, Hugo, que ante todo esto, el televidente puede estar un poquito confuso y despistado. ¿Por qué? Porque hace un año, año y algo, aquí José Manuel Figueroa se bautizó como miembro de la iglesia serberiana. Así que no sé por qué, aún todavía está del otro lado. No lo entiendo. Sí, es que justamente era la pregunta que íbamos a exponer en la mesa. Tú sigues sin estar convencido. ¿Estás bautizado? Pero sí bautizado. Sí, sí, está bautizado, pero no convencido. Estás bautizado, pero todavía estoy esperando la confirmación. Entre medias está también lo que es la comunión y la confirmación. De todas maneras, fuera de cachondeo, siempre estamos aquí para contar o relatar lo que ha sucedido domingo tras domingo, lo que vemos durante el partido. Está claro que aquí no vamos a echar de menos la trayectoria del equipo, mucho menos la trayectoria del entrenador, porque ha conseguido todos los méritos, por méritos propios, junto con la plantilla. Pero sí que nos dejaba en muchas ocasiones de dar algunas cosas que desear en cuanto al juego, entre lo que ofrece el equipo, las posibilidades que tiene un equipo o un entrenador después de seis años de poder hacer alguna cosita más. ¿Ya vamos a montar materia? No, no, esto es una pequeña pincelada. No, por si a lo mejor está tu presentación y podés montar. Que no tiene nada que ver el Figueroa de la televisión al Figueroa de otros medios. No tiene nada que ver. Entonces, el aficionado alcaldista que tanto ve como oye, se quedará un poquito diciendo que, ¿quién es este Figueroa que estamos viendo hoy? ¿Quién? Guárdelos dos, guárdelos dos este Figueroa. El de Marcin Gersetta, el de la mitad de una y mitad de otra. Yo creo que cada medio tiene sus connotaciones. Hombre, hay alguno que te lo da más bueno. Hoy va con su trabajo el mantel de la cuerdecita, ¿eh? Hasta lo en corto. Hemos estado a punto también de haber llamado a nuestro buen amigo Edu Marín. Sí, como el gran anti-cerberiano que es, claro. Sí, ¿no? Tampoco me puede decir. Sí, sí, se puede decir. Se puede decir. Bueno, no se puede nombrar a quien ha venido, ¿no? Efectivamente. Aparte, Edu es un crack. Y claro, cada uno, aquí no estamos para ponerle también etiquetas a nadie. No, no, aquí se la ponemos anti-cerberiano y punto. Tampoco se la podemos poner. Y nosotros cerberianos, nosotros... Bueno, lo decimos también porque él, Álvaro Cervera lo sabe directamente, que hemos tenido charlas en común con él y lo sabe perfectamente de que él discrepa un poquito con él. Claro, y Álvaro ha hablado y le gusta venir al programa porque él entiende que se habla de fútbol. O sea, aunque estamos aquí con las bromas y esto, pero intentamos siempre, sea el tema sin historia, sin mal rollo en el aspecto de decir esto es muy malo, esto no. Simplemente, simplemente, si algo creemos que está malo, lo intentamos analizar y si creemos que está bien, también lo tenemos que comentar. Y no todos somos de la misma opinión y son... Cada uno tiene... Igual, Cervera hay gente que le gusta mucho por el resultado, gente resultadista y hay otros aficionados al fútbol que son más románticos, que quieren jugar o ver un espectáculo futbolístico. Pero yo soy cerveriano y yo no solo el resultado, yo siempre considero que el Cádiz sabe a lo que juega, sabe a lo que juega, tiene un equipo comprometido entero y tampoco podemos... O sea, yo siempre pienso, al que no cree en Cervera en esta manera, ¿cómo crees que tiene que jugar Cádiz? ¿O qué cree que tiene que hacer Cádiz? Lo que hace el Getafe o lo que hace el Levante o lo que hacen esos equipos que fichan a uno cualquiera, que hoy te van a dar, vamos a jugar y al final te van a meter siete. Porque creo recordar que el Cádiz es un recién ascendido, que llevamos dos añitos, ¿vale? Pero es un recién ascendido. Que el Cádiz lleva más tiempo en segunda B en segunda en los últimos 50 años, creo yo, que en primera. Claro que sí, entonces, ¿por qué nos queremos más de lo que somos? Es lo que creo yo. Que al momento de diez años estando en primera somos más, ¿vale? No te digo que no, pero ahora mismo, yo creo que es la labor que se hace. Y además, un equipo que cualquiera que lo vea en la tele es un equipo identificado claramente. ¿Cómo juega el Cádiz? Así juega. ¿Y qué suerte? Pues tanta suerte, no será. ¿Cuándo gana? O sea, es que siempre la suerte, coño, pues algo hará bien, ¿no? Porque de suerte no podemos dar desde hace cinco años con tanta suerte, ¿no? Algo hará. ¿Veis? Ahí lo veo, ahí lo veo. Yo quería decir desde el punto de vista de la Iglesia, también, decir que a lo que nos atribuye tú bastante, es que cuando el Cádiz juega mal, o el juego que habitualmente o hace a veces aburrido, a nosotros tampoco nos gusta. Pero el Cádiz es consciente de lo que se tiene, de lo que da de sí, y bueno, que al final no se trata de ser resultadista, sino que el resultado es el que te va a poner donde te tenga que poner. En el momento que ahora vengan malos resultados, el entrenador tiene las horas contadas. No este entrenador, todos los entrenadores, juegue bien o juegue mal. Si el resultado no va bien, tú vas a tener las horas contadas. En este caso, pues nos podemos llamar de Ixosote, que llevamos para seis temporadas. ¿Y qué quiere decir eso? Que los resultados han ido bien a la larga. El problema de cuando se es resultadista, y resultadista jugando de esta forma, es que en el momento que esos resultados no llegan, no te quedas con nada, porque el Cádiz no te ofrece nada más que no sean resultados. Pues eso de cara al espectador, a aficionados que ya hemos vivido también, hemos tenido la suerte de vivir en el Cádiz nueve años en primera, hemos visto que el Cádiz no ha tenido que hacer siempre este juego tan colgado del larguero, todos metidos en el área. Perdona que te interrumpa, pero esos nueve años... ¿No fue el mismo entrenador? No fue el mismo entrenador, y aparte no es eso, que la pasamos canuta, o el que tenemos idealizado los a nueve años en primera, y los nueve años nos salvamos todos los años de milagro, por eso nos llamamos submarinos amarillos, porque estábamos siempre metidos en los puestos de descenso. Pero lo que tú dices del mismo entrenador me lo pone todavía más a mi favor, cuando tú te llevas ya prácticamente... Tú se lo quito, tú se lo quito. Claro, claro. Es que cuando te llevas seis años, como lleva ya el míster con el equipo... Que eres un plan B por fuerza. No es que quiera un plan B, creo incluso que lo que está haciendo, que lo mejore, y lo puede mejorar bien él, tácticamente, o con jugadores que traigan otras oportunidades. El problema es que en esos seis años, él siempre ha dicho que su libro, o su única hoja del libro, es de esta manera. Entonces también, todos los jugadores que están viniendo por parte de la dirección deportiva, están todos en la misma manera. Quiere decir que tú no quieres buscar otra alternativa, tú siempre vas a querer afianzar lo que estás haciendo. Sí, pero entonces yo creo que dentro de ese plan... Pero de ese jugador hay jugadores con más calidad, ¿no? Sí, pero cuando tú a esos jugadores de más calidad los limitas para que solo hagan sota, caballo y rey, al final sigues haciendo lo mismo con jugadores que a lo mejor son capaces, por otras características que ellos tienen en el juego, de hacer cosas diferentes. Pero están limitados en el fútbol. A ver, yo tampoco contiene la lucha de fútbol, pero Simeone hace algo muy diferente a lo que hace este hombre. Simeone, mejora la calidad de jugadores. Simeone, la que en Mede cambia, que tiene a Carrasco, que tiene a los otros, que tiene a la de la moto, pero juega igual que el Cádiz. Simeone está teniendo ahora mismo, este año, el problema de tener demasiados jugadores que no son del corte subido. Ya verá cómo no los creen. De ahí que el equipo esté perdiendo un poquito sus señas de identidad. Entonces eso es bueno o malo. Es bueno el aspecto de que tú tienes un fondo de armario para poder hacer otras cosas. Lo que pasa es que tú tienes que creer en esas otras cosas. Y esas otras cosas no te van a dar resultados de un día a la mañana cuando tú llevas seis años trabajando sobre una misma idea. Si tú quieres implantar otras cosas, eso te lo tienes que trabajar. Y algunas veces te darán o te vendrán malos resultados. Pero tienes que hacerlo a lo largo de seis años. Creo que te da pie para hacer otras cosas. Bien técnicamente, como te he dicho, o tácticamente, como puede ser el entrenador, o bien trayendo otro tipo de jugadores. Si te ha ido bien. O sea, si te ha ido bien. Fíjate, es que el año pasado quedamos décimo. ¿Qué quieres? Te ha ido bien, pero tú tienes que, como entrenador y como equipo, de crecer. Y él mismo lo ha dicho. Que ahora, en primera división, cuando tú hayas pasado ya ese primer año en el que ya te conocen, necesitas hacer otra cosa. Porque esa sorpresa del primer año, en la que el Cádiz salía a la contra, en la que el Cádiz a partir de un Salvi, a través de un Perea que te inventaba un Negredo, ya eso te conocen. Te han cogido la matrícula en el aspecto de que ya todas esas cosas, la vigilancia Salvi la tiene, los balones no le llegan claro en el Gredo, en el momento que Perea está por la banda, ya tiene, en vez de uno contra uno, tiene dos contra uno o tres contra uno. Tú necesitas de otros sistemas, de otras cosas alternativas para cambiar la forma de los puntos. Yo, antes, cuando hablaba del tema de Simeone, yo quiero recordar la frase que dijo Simeone cuando llegó. Él, cuando llegó, le dijeron, para jugar al fútbol, dice, no, 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 yo vengo a buscar resultados. Simple y llanamente. Dijo, yo vivo de los resultados. Es que se va a mantener. No vivo de esto. Claro, decir eso en Cádiz puede ser aceptado, pero decirlo en el Atlético de Madrid, y de hecho lo ha hecho. Y más este año, con la inversión que hay de jugadores. No, no, y que ha sido campeón del año pasado, o sea, que ha sido campeón del Atlético de Madrid. Igual que el Cádiz, jugando igual. Cerradito, muy pegado, muy pesado. Sacrificándose todo el mundo. ¿Qué pasa? Sacrificándose todo el mundo. ¿Qué pasa? Que no me vaya a comparar. Bueno, Negredo, que Negredo es un bicho. Pero la plantilla que tiene el Atlético de Madrid, la tiene el Cádiz. Si el Cádiz tuviera jugadores de mayor calidad, el Cádiz, con lo que hace, sería mejor. Porque no me vaya a comparar con el partido del Barcelona. Si Salvi hubiera sido otro, ¿qué hubiera pasado? Que Salvi no se entró ni una vez, llegó la de cuantos. Si Salvi hubiera tenido, en vez de Salvi hubiera sido un extremo de los mejores del mundo, pues hubiéramos ganado el Barcelona. ¿Qué pasa? ¿Por qué no le ganamos? Porque tenemos un equipo regulenchi. Para estar en primera, ¿qué queremos? Bien, bueno, jugadores, y contigo en eso. Creemos que tenemos, yo por lo menos creo que tenemos mejor plantilla que el año pasado. Pero no creamos que tenemos el Bayern de Muniz, picha. Es que creemos que tenemos el Bayern de Muniz. ¿Y no qué tenemos? Y tenemos que jugar como el Bayern de Muniz de Guardiola o de Beckenbapie. Lo que pasa es que cuando estamos hablando de silveriano y ante silveriano, entre comillas, estamos intentando poner a la palestra el juego de Amarrategui con el tiki-taka. Y yo creo que en el medio hay un punto en común. No hay nada. Hay un punto en común. Pero estáis hablando de la plantilla. Aquí estamos viendo entrenamientos, concretamente el de esta semana, con algunos jugadores que estaban fuera, que son los internacionales. Antes hablábamos de la plantilla. Yo creo que la plantilla ha ido mejorando año a año, estando en segunda división. Y en primera división creo que esta plantilla no ha subido mucho la calidad general, o sea, en este aspecto general, que tenemos jugadores de ocho puntos, podemos decir. Pero sí se han incorporado jugadores que dan ese nivel también, como son el caso de Arsamendia, como el caso de, bueno, sobre todo Tommy Alarcón, de Harujan. Bueno, la temporada pasada también. Creo que James Johnson fue un jugador que marcó un poco, llegó con un perfil muy bajo. Y claro, el problema está en Álvaro, que todavía esta temporada, debido a diferentes circunstancias, no ha encontrado ese once que le dé una cierta garantía de hacer lo que él pide en cada momento. Pero también puede ser que la ausencia de José Mari también la noté él mucho. Lo habrá tocado desde el inicio. Porque José Mari, para él, si se ve a Dios, es su profeta, es la tierra. Lo de José Mari viene sucediendo habitualmente y habría que tener pensado un plan B para sustituir a ese jugador. Yo lo que me refiero a... Está en el aspecto de que tenía a Alarcón y tiene a James Johnson, entonces... Pero no son iguales. Yo desde que estamos en primera, bueno, y en segunda incluso, veo que los saltos de año a año, sí, subimos en calidad, pero es muy lento. No es inmediato, no es un salto de inmediato. No es inmediato, me refiero a que vienen cinco jugadores o seis jugadores que son titulares indiscutibles. Sino que vienen y del que viene, pues juegan dos titulares. Al año siguiente vienen otros dos titulares. Entonces, el salto es muy lento. Vamos ganando en banquillo, vamos ganando quizás en plantilla, pero el salto inmediato que se espera, donde hay una mejoría inminente, es cuando se te cuelan cinco jugadores que son titulares. Cinco o seis jugadores. Pero eso no es culpa de Ferbera, ¿no? Claro, no es todo culpa de Ferbera. En las ruedas de prensa de pretemporada, el míster te estaba diciendo, y iba por esa línea, que el equipo necesitaba cinco o seis jugadores titularísimos. Titularísimos en cuanto a veteranía, en cuanto a minutos en primera división, en que tuvieran ese pozo. Ese tipo de jugadores no han venido. Después se cambió el discurso, porque como la dirección deportiva se lleva muy bien este año con él, y se dijo que se iban a traer jugadores jóvenes, con hambre y con proyección. Me parece muy bien, pero a día de hoy, de los ocho jugadores que han venido nuevos, exceptuando a Tomás Alarcón y quizás a Aroyán, que en los últimos partidos está decantándose como un central en condiciones, el resto de jugadores no están aportando gran cosa. Especialmente las bandas, jugadores que necesitaban cambios para dar el salto de calidad. A día de hoy no tenemos un sustituto de Salvi. Que Salvi sea indiscutible en primera división en el Cádiz, deja mucho que desear en cuanto a la parcela deportiva. Ha venido un Álvaro Jiménez que está sembrando más dudas que otra cosa. Un Arsamendia que supuestamente venía para lateral izquierdo, que está jugando por delante y que ya incluso está dejando dudas para jugar por delante de cómo podría defender atrás. Por lo tanto, ya ahí me dejan muchas dudas. Después, tú necesitabas un jugador con gol, que fuera a sustituir a Negredo, que ya tiene un año más que te puede aportar mucha calidad, pero cada vez irá mermando en cuanto a minutos. Te trae un jugador como Florín Andón, que viene un año sin jugar de Inglaterra. Que lo único que destaca es porque es un jugador que todo su juego va en función de esos aspectos físicos. Viene a Cádiz a recuperarse, a intentar buscar su mejor versión. No creo que sea otro fichaje acertado. En definitiva, que había que traer jugadores titularísimos que no han llegado y que encima los jugadores que forman la columna vertebral del Cádiz, como son los Cala, como son los Osemaris, como es el mejor Negredo, el mejor Alex, todos esos jugadores tampoco están en su mejor nivel. Y a día de hoy, de toda la plantilla, exceptuando al portero, Fali, Pacha y Tomás Alarcón, el resto de jugadores no están a su mejor nivel. Y eso, en una primera división, todavía se nota más. No es solo culpa de Cervera que no se juega o que hay más factores, ¿no? Efectivamente, por un lado está el empecinamiento, es querer seguir jugando a lo mismo siempre, traigan los jugadores que traigan. Por otro lado está el empecinamiento y por otro lado está la dirección deportiva, que no trae los jugadores que en su momento pidió y requería este Cádiz, que ya es el segundo año en primera, que tú ya no me puedes vender, que acabas de ascender, no, 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 tú llevas ya seis años. Como la pivota que se muerde la cola, ¿no? Picha, vamos a ver, si tú me estás diciendo, pero si tú le traes a los jugadores que quises, mira, es que no mejoras la plantilla en un jugador, ¿cómo voy a cambiar de juego? O sea, si a ti no te trae un tío que en el centro del campo te toca la pelota, te la mantenga, ¿cómo voy a cambiar, picha? Si no te traigo los extremos que necesito porque sigo jugando a Don Sarri, ¿cómo voy a cambiar? Ya me estás dando razón al final, que es que tiene que jugar a lo que tiene, es que no tiene más. Estás comentando, José, el tema de Arzamendia, y en cierta manera, no es que discrepe de lo que está comentando el Figue, es que yo esta noche terminó el partido de Paraguay con Argentina a las tres de la mañana, Arzamendia jugó 73 minutos, o sea, claro, vos ves a un jugador y que tiene una característica y está jugando en un determinado equipo, entonces, Arzamendia está jugando en Paraguay con línea de tres centrales y dos carrileros, y tiene también dos jugadores por banda delante de ellos, entonces juega más, casi más, como delantero, no es un lateral marcador, es un lateral ofensivo. Claro, aquí en los sistemas que tiene Álvaro Cervera es el 4-4-2 o el 4-2-3-1, en los dos tiene que jugar bien Arzamendia, tiene que jugar por delante, casi ya como extremo, no como lateral, y ahí no ha jugado todavía, o sea, en Vallecas, no sé si estuvo un poco también jugando por delante, que fue cuando vino el gol por la banda de ellos, entonces todavía no se encuentra, por parte de Arzamendia, no se encuentra con la posición donde él pueda rendir de una forma satisfactoria en el Cádiz. Condiciones las tiene, porque ayer jugó contra Argentina, estuvo marcando a Di María, un jugador importantísimo, con Paraguay, que tampoco es una potencia mundial, tiene al derecha, el central también que está jugando en el Valencia, tiene algunos jugadores, pero Argentina puso toda la carne en el asador y no fue capaz de vulnerar la defensa paraguaya. Lo que pasa es que Arzamendia vino Hugo con la vitola de ser el sustituto o el que pudiera pelear con Pacha Espina en el lateral izquierdo, como defensa, y me da la sensación de que las cualidades que tiene el jugador es para jugar incluso por delante, porque incluso jugando por delante del Pacha hemos visto que ha dejado mucho que desear en su parcela defensiva, que es lo que requiere el míster y lo que él pide de un lateral izquierdo. O sea, se nos vendió un lateral izquierdo y como no vino tampoco el extremo izquierdo, se nos dio la posibilidad de que era un jugador polivalente y que podía jugar por arriba. De momento por arriba no te hace esa parcela defensiva y del lateral izquierdo todavía no lo hemos movido. Es lo que estoy comentando de que todavía no se ha encontrado con sus cualidades que puedan ser útiles para el juego del Cádiz. Tampoco creo yo que habría que personalizar tanto en estos jugadores porque estos jugadores son insultantemente jóvenes. Vienen con 22 años, con 23 y creo que más a los sudamericanos que dan todo en el campo. Yo creo que también hay que darle un poquito de correa y darle un poquito de proyección. Recordamos que el Pacha Espino hoy está, que se sale, es un indiscutible del Cádiz, pero cuando vino le costó ese periodo de adaptación al equipo. A mí no me preocupa eso en ese tipo de jugadores porque creo que están bien y que en dos o tres temporadas pueden dar todo de sí. Lo que yo veo es, en general, como he dicho antes, en buscar una campaña de fichaje en la que haya más acertado en el once inicial que actualmente. Claro, pero una de las preguntas que lanzo yo es, en estas ocho jornadas que llevamos ya de la Liga, con esta plantilla nueva, podemos decir, porque ha habido muchísimos cambios, han venido ocho fichajes, más Osmagi, más los chicos también, Martín... Osmagi, por lo menos lo que se vio en pre-temporada, me parecía un buen fichaje, pero se ha quedado ahí que no está. Claro, porque tampoco han tenido todos los minutos que se requieren para sentirte útil o sentirte importante dentro de la plantilla, porque eso es, y así, teniendo confianza, lo que pasa es que llegó Tommy Alarcón y desde el primer momento que salió en la línea, agarró la pelota, agarró el centro del campo y se hizo amo y señor del centro del campo. Pero claro, yo la pregunta que me hacía el otro día, y referente también a lo que dice José, Tommy Alarcón, él ha destacado muchísimo, pero ha bajado el rendimiento de James Johnson, no está después de la lesión José Alex, como cuando estuvo, después de la lesión que tuvo. En cambio, cuando jugaba José Mari en esa posición, igual José Mari no jugaba demasiado bien, pero hacía mejores a toda la gente que tenía al lado. Sí, seguro. Eso es segurísimo. Y creo que podrá ser incluso mejor Alarcón con José Mari del lado, también. La cuestión es que cuando entre José Mari, ¿qué centro del campo será? Pues el rubito, Alarcón y José Mari, y ahora tienen los tres ya. No, a mí me gusta ese centro del campo, pero como estaba poniendo al fan y estaba poniendo al canto. Ahí están los rubios. Ahí están los rubios. Muñones y yo. Y el otro vidano que está que se sale. Pero yo es que ese no lo sacaba de la defensa. Yo también, yo también. Fali no lo sacaba yo nunca de la defensa. Y me ha tenido más jugadores. Yo lo veía para una ocasión, para un partido determinado, pero ahí se sufre mucho en el centro del campo. Y un jugador como Fali, que encima los datos, ahí se sufre y acabó sufriendo. Claro, pero la pregunta que lanzaba, y no me la han contestado todavía, era un resumen de estas ocho jornadas de liga. ¿Cómo ven visto al equipo? Si pensaban que iba a tener mayor, diríamos, un once tipo, que ahora mismo no está. Ahora mismo hay... Yo es que creo que el primer de estos, que si está Josemari, porque yo creo que alrededor de Josemari va a hacer el equipo, creo yo. Porque Josemari es indiscutible. Y ya después de ahí, bueno, pues es una situación que no se esperaba a lo menos. Y con respecto a las ocho partidos, yo veo a Arcadi, que donde tenemos que estar, más o menos jugando ahí, y que lo que hemos hecho, grandes partidos, y también hemos hecho dos partidos que eran para pegarnos dos vueltas. Y el único partido que yo veo que debería haberse ganado, haberse ganado, que es el que más achaco yo de... Joder, es el de los Asuna. Porque que tú pierdas contra la Real, que sí, que está, pero es que la Real juega como, vamos, que es que te avasalla desde el primer minuto uno hasta que se van. En el vestuario todavía están andando por culo. El imposible, pero al Barcelona, el partido del Betis, incluso el de Rayo, hubo parte, vale, pero el único que yo veo es el de los Asuna, que es, además, moralmente, es el que te hace crea dudas, todas esas cosas. Pero por lo demás, yo veo bien lo que dentro de... que el bien es un seis, no es un... Un aprobado raspado. Tampoco vamos a poner ahora que estamos, pero bueno, que somos el Cádiz, es que tampoco sigo diciendo lo mismo. Para mí, en cuanto a... por hacer un balance de estas ocho jornadas, con respecto, si comparamos al año anterior, bueno, hay dos factores a tener muy en cuenta. Una, es obvio que en sensaciones el Cádiz no ha arrancado bien en sensaciones. Pero otra, si nos remontamos a la temporada pasada, es que ganamos los cuatro primeros a domicilio. O sea, ya teníamos ahí cuatro por tres, doce puntos, ¿vale? Más dos empates. Ahí está. Pero coincido con Ángel también. Si nosotros hubiéramos ganado Sosuna, que lo teníamos en la mano, no es que hayamos mejorado en sensaciones, pero sin puntuación. Tendríamos diez puntos. Estamos muy parecidos a las ocho primeras jornadas de la temporada pasada. Y bueno, pues dentro de lo que cabe, tenemos el margen de mejora. Y hemos jugado contra el Valencia, hemos jugado contra el Barcelona, hemos jugado en casa del Celta, hemos jugado en casa del Betis. Son partidos difíciles, ¿no? Sí, es cierto. Y creo que es muy importante que jugar con puntos en el casillero, como ha pasado la temporada pasada, pues al jugador le da un poquito más holgura, le da más confianza, más soltura. Y ahora pues vas a remorque de tener que puntuar, de tener que ganar. Y entonces juegas con eso un poquito más. Tienes el miedo a perder. ¿De tener que ganar? ¿De ir por los partidos? No, no, no. No estoy diciendo en ningún momento de ir por los partidos. No, no, no. No, 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 no. Hombre, que ahora te ves obligado más a puntuar. Y antes quizás no, y te beneficiaba eso. Yo creo que el inicio ligero del Cádiz está todavía marcado por las lesiones y sobre todo lo que tú decías, Hugo, de la columna vertebral. El equipo todavía no ha repetido una alineación en los ocho partidos. A partir de ahí, el equipo está dando tumbos en cuanto a alineación. Hemos visto pasar mucha gente por el centro campo, hemos visto jugadores jugando fuera de posición. Todavía no hay jugadores importantísimos, como hemos dicho antes, los Halle, los Perea, los Johnson, los Josemari, los Cala. Muchísimos jugadores que no están a su mejor nivel, que son los que tienen que darle ese salto de calidad. Lo que a mí sí me hubiera gustado es que todos esos jugadores que ya el año pasado demostraron que podían pelear en primera división, se hubieran sumado otros cinco o seis jugadores que te hubieran podido dar ese nivel. No esperar a jugadores con hambre que esperemos a ver si lo dan o no lo dan. La primera división este año está mucho más complicada que la del año pasado, por los equipos que han subido y por cómo se han reforzado. El Cádiz, en ese aspecto, yo creo que va un escalón por debajo de ellos. Si a eso añadimos de que no se han sumado los puntos para poder jugar con la tranquilidad que se jugó el año pasado, cosa que es fundamental para el Cádiz, porque el Cádiz, todo lo que sea, jugar con esa tranquilidad de los puntos, te permite jugar a verlas venir, que es lo que le gusta jugar al gafas, a partir de ahí, en el momento que tú te metas abajo y tengas que pelear, tengas que pelear y necesiten los puntos, quiero ver al Cádiz, ver cómo consigue esos puntos cuando tenga la necesidad imperiosa. Una puntuita, una puntuita, hay que con esto de la primera, que es que lo escuchas muchas veces, eso de que este año la primera es más fácil. No, más difícil. Más difícil. ¿Por qué? Porque los tres que han ascendido tienen mejores plantillas que los que descendieron y se han reforzado incluso mejor que lo que teníamos atrás. Y el Cádiz, en ese caso, en cuanto a refuerzos, pues la plantilla hemos dicho que ha subido quizás un escaloncito en fondo de armario, pero en cuanto al once titular, no. Y si encima de once titular hay cinco o seis jugadores que son fundamentales, que no están en su mejor forma, pues te da la necesidad de jugar. El año pasado no estaba el superentrado, que jugaba muy bien, que la Huesca. Y no quedamos el 16, quedamos el 10. O sea, nos sobraba los tres que han subido. A ver, Huesca era el que, ustedes ponían el ejemplo. El 12, el 12. ¿Cómo que ustedes? El 12, el 12. No, ustedes que Huesca era como tenía que jugar, porque se tocaba, porque esa era la forma que tenía que el Cádiz. Eramos 12, ¿verdad? Yo creo que haríamos mal en comparar lo que se hizo la temporada pasada, que estuvo muy por encima de las expectativas. Pero es que parece que no tiene mérito. Pero es que parece que no tiene mérito. Es que parece que era el año pasado como quedamos, como jugamos. Parece, no, es que este año, es que el año pasado está. ¿Pues qué pasa? ¿Que el año pasado no estaban los de primero o qué? ¿Qué? El año pasado ganas el Madrid, ganas el Barcelona. Esto no tiene mérito, tío. Tiene mucho mérito, pero yo creo que poniendo los pies en el suelo, este año estamos notando verdaderamente la realidad de la final división. Y el año que viene dirá que es el más difícil de la primera porque es así. No, no, no. Porque es que todo no pone mérito lo que se hace. Cuestión de ver el vaso. Tranquilo, ¿cómo ves el vaso? Siempre lleno, siempre. Y si está vacío, lléramelo. ¿Y él lo es vacío? Y si está lleno, vacío. Es cuestión de ver el vaso. Esta gente, todos lo llevan al vaso. Es que no es normal. Es que todo es... Tiene un méritazo lo que hizo el Cádiz el año pasado. Totalmente. Es que el año pasado no tanto porque es que este año... No, no, no. No le quito ni un mérito. No salvamos. Y a lo menos nos salvamos el 16. Hombre, es que el año pasado el 12, el muy bajo de nivel. Es el problema de comparar. Porque te he dicho que lo que hicimos el año pasado está por encima de la expectativa de la plantilla y del propio club. A partir de ahora yo creo que este año nos estamos dando cuenta de lo verdaderamente difícil que es y que lo que hicimos la temporada pasada fue increíble. Claro, pero que creen, yo no, obviamente, que creen que el año que viene tenemos que quedar en 9. No. O el 10. No. Porque como el año pasado tenemos que quedar mejor. Y eso es imposible, o por lo menos muy difícil. Pero se tenían que haber puesto... Claro, pero eso no es culpa del entrenador, ¿no? A partir de esos jugadores que hubieran traído más calidad, se deberían que haber puesto esos parches para que este año a lo mejor no hubiera sido o no fuese tan difícil como parece que va a ser. Con estoy con eso, creo que la plantilla es mejor que la del año pasado, ¿eh? Yo... Yo creo, para mi gusto, creo que tiene más... No que diga que plantilla de calidad, no, pero mejor que el año pasado. Para mí el 11 prácticamente sigue siendo el del año pasado. Sí, pero eso es otra cosa. El 11, el 11. Estando todos a su mejor nivel, el 11 titular es el del año pasado. A partir de ahí, que jugadores, como hemos dicho, jóvenes que te puedan aportar alguna cosita. Ya te he dicho que me dejan muchas dudas. Pero si ahora... Mira, lo que yo creo que el partido del Barça fue... Sí, teníamos a Johnson y a Schocker en el banquillo. Cuando esos dos jugadores eran indiscutibles, o sea, de jugando. Pero digo que tiene un fondo de... Johnson por menos está a su nivel y yo creo que tiene problemas en la rodilla. Pero que están. Quiero decir que tienen una opción de decir, ¿a quién saco, picha? Tú mira para el lado y te a quién... Pero este año sí tienes. No es que sea... Pero tienes algo. El problema es que todavía esos jugadores no están a su nivel. Ya, eso hay no en tuyo. Por lesiones. Por mala forma, por cada temporada de esta... Pero claro, y seguimos teniendo un problema fundamental, como quiere jugar Álvaro Cervera, que son las bandas. Mientras su parte, como salvo, que no tenga un sustituto. Y a día de hoy, que llevamos ya un montón de años pidiendo y reclamando un extremo izquierdo, ha pasado por ahí Perea. Perea está con el tema de la rodilla. Tiene problemas. El mejor choco que lo hemos visto en este inicio sigue teniendo problemas por la banda izquierda. Alza Mendi estamos viendo cómo tiene dudas. Puede jugar Álvaro, puede jugar el sobrino. Nos faltan dos jugadores fundamentales en la forma de jugar. Pero por ejemplo, si el año pasado se hubiera lesionado Fali en el partido ese, vamos, nos hubiéramos llevado la mano a la cabeza todos. Porque no teníamos defensa. Y ahora sí tenemos. Perdón. Una cosa tengo que deciros, aplaudiros, porque lo estáis haciendo muy bien y llevamos callados a un argentino un montón de tiempo. Y callados a un argentino un montón de tiempo, estos de aplausos, por lo menos para nosotros. Gracias. Muchas gracias. La verdad que, vamos a ver, ocho partidos, ya pasa casi un cuarto de liga. O sea que no es... Yo la duda que tengo es esa, justamente la de ver si Álvaro es capaz de poder integrar a todos en su filosofía. Porque se sabe que tiene jugadores que le ayudan muchísimo, con el caso de Cala, el caso de José Mari, el caso de Álvaro Negredo, que acervando también, aunque esté en el cuerpo técnico, inculcándole a los nuevos cuál es la filosofía, y bueno, la lucha no se negocia, que es el eslogan que se ha utilizado. Pero creo que todavía está tardando más de lo que yo esperaba en que los padres cuajen y sentirse con una... Un poco también porque el Cádiz, jugando de esta manera, juega siempre en función del rival. Y claro, si un día el rival tiene una determinada forma de jugar, vos jugás un 4-5-1, porque hemos hecho con tres centrales centrocampistas, dos bandas, una sola Negredo arriba o el Choco Lozano, entonces luego juegas un 4-4-2, juegas un 4-2-3-1, o no, entonces el futbolista un poco no está seguro de sí mismo por la variación de... Claro, y es inevitable que tengas que jugar en función del rival, pero en cierto momento también tienes que hacer la tuya, que es posiblemente lo que esté faltando ahora. ¿Qué tenemos nosotros? ¿Qué potencial tenemos? Que somos inferiores además, sí, pero ¿cuál es nuestro potencial? Vamos a llevarlo, como se hizo y como lo ha hecho Cervera cinco años, o sea, cuatro temporadas en segunda, cuando en la liguilla de los play-offs que el equipo era un desastre y le dio la vuelta al equipo como un calcetín e hizo unos play-offs inmaculados y se subió a segunda división, cuatro años después hace lo mismo y se sube a primera división, en primera división el primer año, como bien dicen, hubo esa pizquita de suerte, de fortuna, pero en base a trabajo, que permitió que el equipo estuviese cómodo durante todo el año. Pero claro, de las trece temporadas son creo que con esta, la que está en primera división, el Cádiz que conocemos es este, no en la temporada pasada ni de la temporada 87-88 con Víctor Espárrago, es este, el Cádiz es este. O sea, que la gente se ha ilusionado, que sí, que le hemos ganado al Madrid o al Barcelona, yo creo que lo he repetido muchísimo, esos triunfos te dan prestigio, el ganarle al Español, al Levante, al Getafe, esos te dan la permanencia. Correcto. Ya sucedió. Ya habló el argentino. Ya sucedió también. Bueno, pero en cuanto a lo que le hace falta también a Tervera, como esos jugadores como José Mari, para hacer mentalizar a la gente, el Cádiz también ha hecho un fichaje bueno este año, que es el coronel, que me imagino que le ayudará en disciplina a todo el equipo, para que esté el equipo a una y bien formado. Pues está haciendo un muy buen trabajo. Pues claro. Yo creo que al año pasado me pasó lo mismo con José Mari. Yo creo que cuando vuelva José Mari, o por lo menos esa esperanza tengo, que el Cádiz jugará un poco mejor. Y jugará más, mejor, porque José Mari le da mucho al equipo. Y creo que cuando llegue José Mari, y se incorpore José Mari y todo, yo creo que el Cádiz estará un poco mejor. Ese es otro error que también comentó el míster en una derrubada de prensa, que ellos no pensaban que José Mari se fuera a lesionar. Cuando si tú miras el histórico de José Mari, en los últimos años hemos estado, dependiendo de él, dos o tres meses siempre lesiones por temporada. Por lo tanto, tú necesitabas, además de un Tomás Alarcón, jugador con hambre, proyección y joven, tú necesitabas un jugador de ese perfil, del perfil de José Mari para que no te pasara esto. Porque es que desde la jornada uno, que no contamos con él, se lesiona en el trofeo, a él le cambia los papeles, de cómo iba a iniciar la temporada. Y por otro lado, dentro de sus declaraciones, estas últimas declaraciones también han dado otro aviso navegante de que esa familia, que era el vestuario, este año no es la misma familia. ¿Alguna cosita hay que le está chirriando? Si hace la quito de fiesta, unos cuantos. Sí, pero puede ser lo de la fiesta, puede ser que alguna figura no encaje o no termine de entrar dentro de la dinámica de lo que quieren el resto de jugadores. Hoy habéis leído a Chico Linares. Pero si eso es lo que me he confuso. Con eso de la salida, yo entiendo, no te grabes, o intenta el que te esté grabando, o desfieres de la puerta, ir a escuchar. Yo veo problemas más de tieso. De tieso. Claro, tú cierras la discoteca. No, reservadito, ya está ahí. Claro, es de tieso, gastarte el dinero. Yo cierro la discoteca. No, la cierra la discoteca. Pero aparte de otra cosa, yo creo que todo hemos ido en la discoteca, todo hemos estado... Tú no hubo. Yo después de los partidos, sí iba. ¿Sí? Sí. Pero para ver quién iba. No. ¿Y algún que otro antes? Antes te prometo que yo... A recoger a Michael. No, 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 no. Yo lo... Cuidado, ya está metiendo... Se está metiendo el pango ya. Y yo que jugamos, y que jugamos. Yo la... En la Argentina lo hacía con 17, 18 años que era un pibe y yo a partir del miércoles no salía. Nunca, nunca. Me controlaron o no me controlaron. Aquí en el Cádiz nosotros pasaba Alfonso El Fiebre o Luis Escarte o los que estaban de segundo, pasaban por nuestros domicilios y tenía que estar a las 11 de la noche y teníamos que estar en nuestros domicilios. O sea, después del partido nosotros entendíamos. Yo he trabajado y después me voy a tomar una copa. Yo tomaba una copa en todo esto y el que me veía me decía lo veo siempre con una copa en la mano. Sí, a mí me era la única que tomaba. Porque nunca me gustó beber, simplemente no me gustó fumar. Si no, lo diría, no tengo ningún problema. Pero sí nos gustaba estar otra vez y quitarnos toda la presión y toda la tensión, desconectar exactamente. Y yo no lo veía mal. Ahora te dicen, no, después viene la readaptación, los momentos después del partido es cuando más el organismo necesita cuidarse y todas estas cosas. Sí, pero claro, necesita cuidarse después de los partidos, necesita cuidarse por la mañana con el desayuno, necesita cuidarse cuando los entrenamientos, necesita cuidarte, entonces no va a salir nunca y tenemos 22 años, 23 años, a ver quién, con dinero en el bolsillo, con una cierta situación económica desahogada con esto y bueno, y te quiere disfrutar y después decir, no, cuando termine el fútbol vos vas, ya cumplís 30, 35 años y ya tenés toda la vida por delante y podés hacer lo que quieras. Sí, no. A mí esos años de felicidad que yo tuve en el fútbol haciendo lo que tenía que hacer, lo que creía yo que tenía que hacer siempre con responsabilidad, eso no, no hay dinero en el mundo para pagar eso, porque no es un tema crematístico, es simplemente... ¿Alguien se cree que los jugadores no salen después de los partidos, todos los partidos? Todos, o sea, no este en Vallecas, sino todos, de verdad que alguien no se cree que salgan todos, salen todos los partidos, yo tengo clarísimo que salen, lo que te estoy diciendo, tíos con dinero y jóvenes, claro que salen con, lo que pasa es que fueron muy todos los pequeños y hicieron un reservado, es que lo tengo clarísimo, si acaba de perder es una cortilita. Eso sí, también muchas veces saber cuándo tenés que salir y cuándo no, es que es posiblemente el tema, si igual se han equivocado en eso. Fíjero si salen con la tecla cuándo tiene que salir. Y no sabemos tampoco Hugo, si yo todavía no salgo. A ver si si yo me cuidaba. ¿También se cree que lo va a llamar el Kadi para el Kadibe? Claro, ¿cómo va a salir si todavía... ¿Cómo no va a entrecir? Hugo en el Kadibe le inculcó el Kadi tanto que no saliera, ahí está, sin salir. Todavía vamos nosotros a hablar con la madre para que lo besen. Como cuando era juvenil y era cadete y vamos allí, que vamos al campo de mentir. Bueno, otra buena noticia del Kadibe, indiscutiblemente, claro, es triste tener que decir que es una buena noticia que haya un jugador canterano, en este caso dos, con Chapela, lo de Álvaro Bastida, que esté en la primera plantilla, que haya jugado ya, debutó el año de la temporada pasada en el último partido, pero fue un poco cuando se la retirada de Augusto Fernández, fue un poco emblemático porque ya el Kadibe estaba salvado, pero este año consiguió el triunfo, el único triunfo, estando él de titular en Vigo. Y un Álvaro Bastida que es ahora mismo la ilusión de los canteranos, ¿no? cuando Cádiz se nutría en un 80%, un 70-80% de jugadores nacidos en Cádiz y su provincia. Entonces, es triste decir ahora, bueno, que felizmente, Evan, que Paga, la partida puede ser el representante. Pero como ha dicho Figue antes, que no podemos incorporar jugadores jóvenes para que se termine de formar aquí, no vamos, o sea, la misma política para la cantera, ¿no? El sábado pasado hubo una contradicción, por lo menos yo me lo llevé en la grada, una contradicción de sentimiento, ¿no? Porque con el tema este del castigo, pues había, quizás nos perjudicaba porque había titulares que podían ser de la partida y no fueron. Pero ver ese banquillo con Chapella, con Pedro Benito, con Bastida, con gente joven así, dice, a mí me gustaba eso. Porque hace tiempo que no lo veía y bueno, no darán sus frutos ahora, pero bueno, hay que echarlo a rodar porque si no, no salen nunca, no tenemos después lo que queremos alcanzar. Con tanta urgencia, todos los equipos, con tanta urgencia que tienes que ganar, que tienes que ganar, no te da tiempo, a lo mejor te da poco espacio para meter a tres canteranos. Y para colpo, calentando la banda Manu Vallejo con el otro equipo y la ETE premiando a Manu Vallejo. Por supuesto que sí, porque a partir de ese comportamiento eso de Chapo. Por eso creo que el míster dijo, calificó luego del partido lo de sensacional, que a algunos le chirrían mucho el oído, pero yo me imagino, leo entre líneas de la iglesia cerberiana y me imagino que era para la forma de agradecer a esos jugadores, a esa plantilla y ese trabajo que se hizo el domingo. Sí, la verdad, se hizo un gran trabajo. Pero vamos a escuchar a Álvaro Bastida en una no rueda de prensa una entrevista que le hace el canal oficial del Cádiz Club de Fútbol. El equipo, la verdad, que ha empezado bien porque hemos sacado puntuación en campos complicados, ante rivales complicados. Y bueno, el último partido es casi un poquito, tú sabes, pero día a día se mejora y con trabajo todo llegará. Pues la verdad que soy muy contento con las oportunidades que se me están dando. Sobre todo, agradecer al cuerpo técnico por confiar en mí en estos dos partidos que he podido disputar esta temporada. Y nada, que ojalá se den muchos más. Sí, como he dicho antes, gracias a él he hecho aquí y al cuerpo técnico y las palabras que dice pues me vienen muy bien sobre todo para la autoestima y estoy contento con él, la verdad. Pues nada, que siga trabajando y la verdad que hay veces que alguno me mete un poquito de caña, pero es normal, soy el pequeñito del equipo y la verdad que me han acogido muy bien, muy bien conmigo y se están comportando muy bien conmigo, la verdad. Pues la verdad que todos son los que me ayudan día a día, pero el que me acogió cuando llegué mejor fue Negredo, pero como digo, todos me apoyan día a día. Mi familia no se lo está creyendo, la verdad. Cuando jugué otro día en Celta mi madre me llamó llorando, la verdad que es un sueño, la verdad. Desde pequeño lleva luchando por esto y lo estoy consiguiendo poco a poco y mi familia es muy contenta. Sí, hombre, eso, como dije antes, con trabajo puede ir a cualquier sitio y haciéndole caso a los profes, al cuerpo técnico que tengan siempre y nada, hay que trabajar con humildad y para adelante. Sobre todo de mi familia, que es la que me ha apoyado en este camino y a mí, mis amigos también, son gran parte del apoyo constante. Pues objetivo, pues nada, sobre todo lo más importante es lograr que el equipo permanezca en primera y sobre todo mejorar este año con el gran equipo que tengo y el gran cuerpo técnico. Bueno, un pibe con toda la ilusión del mundo, pero claro, estamos hablando de un chico que juega al fútbol bonito, un fútbol de toque, un fútbol de control, un fútbol de creación, un fútbol y luego juega en el equipo de Álvaro Cervera. ¿Cómo se come esto? Eso solo tiene para mí una palabra, formación, crecimiento, eso es crecimiento. Ya vendrá otro entrenador, ya vendrá otro entrenador que le saque su jugo en lo que es técnicamente de juega, pero ahora, ahora se está labrando, ahora se está formando, está sufriendo, está corriendo en Vigo. El pobre mío, yo estaba sufriendo porque tocó dos pelotas, creo, corrió como nadie, tapó su zona, como después dijo el entrenador, lo que le encomendé lo ha hecho a la misma maravilla, pero tocó dos pelotas y como tú dices, Hugo, un jugador que, por lo visto, yo no lo desconozco. Juega el fútbol muy bien, pues se está sacrificando ahora mismo. ¿Qué es esto? Ahora mismo él lo verá todo oscuro, pero en años posteriores va a ser formación y va a ser crecimiento, crecimiento de este jugador. Comparándolo con lo que hizo cuando vino Álex, que Álex destacaba por su juego con control y demás, Cervera le ha aportado esa parcela defensiva de agresividad, de saber cuándo tiene que ir a presionar, de ser... Pues eso es lo que va a conseguir Álvaro Bastida ahora. Si ya de por sí él ya tiene la técnica y la táctica, a partir de ahora pues le va a ofrecer que sea un jugador más aguerrido, que sea más rígido técnica y tácticamente y que eso va a hacer que el jugador crezca. Lógicamente no va a brillar como él quisiera ni va a tener tanto balón. A lo mejor quizás disfrute más cuando esté en la selección sus 18, porque cuando vaya a la selección no creo que sea por el trabajo gris, digamos, sino por la otra faceta. Pero claro, son 17 años, él tiene todavía mucho que aprender, creo que tendrán que pasar muchos entrenadores que cada uno irán dejando en su cuerpo. Bueno, esperemos que no tanto en el Cádiz. Que digo, esperemos que no tanto en el Cádiz. Porque si no, acabas de lateraderecho. Bastida. No, lo importante de lo que está diciendo José es eso, que un jugador que es técnicamente bueno tiene la otra faceta, la que igual le falta un poco, que es la de adaptarse. La calidad la tiene. O sea, ahora mismo lo que es la aptitud, en este caso, es la que tiene que, tiene bastante desarrollada. Y lo otro, que es la actitud, la forma de enfrentarte, hace que saques fuerza, que tenga genio, que sepa ir y saber cuándo tiene que presionar. Porque muchas veces vemos jugadores que van a la presión, pero una presión desorganizada lo que te hace que el rival te toque dos veces, te supere dos líneas y te plante delante del portero. En esto, creo que Álvaro le está haciendo un trabajo muy importante a Bastida, porque aparte que un chico, como hemos escuchado, muy noble, sencillo, y que claro, ahora mismo está viviendo en una nube, ahora le está tocando la San Pedro la barba con la mano. O sea que, sí, porque nos ha pasado cuando hemos sido jóvenes y hemos tenido la oportunidad y no desaprovecharla, porque hay que estar siempre al 100% por si hay un momento en que digan, oye, al campo o a entrenar con la primera plantilla, tú como canterano tienes que estar siempre y los propios jugadores profesionales, ojo, que ahora mismo en la plantilla hay 22 fichas ahora mismo, más la de Osmagi, más la de Martín Calderón, la de Víctor Chus, o sea, son gente más joven pero que tiene que estar todo el mundo al 100% porque ahora mismo ahí salgo y resulta que no estoy bien físicamente y pierde la oportunidad y ahí muchas veces se quedan, se truncan carreras. Así que... Es que no me acuerdo el nombre del centro de la pista del año pasado, el año pasado, el año pasado, el año anterior, ¿qué se fue al Tenerife? Sergio. Sergio. Sergio González. Esa fue una lástima, que ese me gustaba, me gustaba un jugador para el Cádiz. El entrenador también le gustaba. Y el entrenador también. Pero por su historia, cosas raras, que no tuvo los pies en el suelo, al final no está aquí. Claro, esa es otra. Ese ya le merece dos programas, no uno. Y es de los representantes. O sea, pero bueno, el fútbol está así, todo ha evolucionado para algunas cosas espectacular y para otras cosas para echarlo. O sea, porque, pero bueno... Ese me, vamos, me pareció un plazo de la doña, más yo creo que era un jugador de futuro para el Cádiz, pero... Fue de los canteranos el que más, estuvo con como cuatro temporadas con edad de juvenil y después del Cádiz B, estando con la primera plantilla. Aparte, un chico espectacular. Como persona, como calidad, 10 puntos. Más allá, después que ahora te podría gustar más o menos cómo jugaba o lo que podía dar. y también hay otra connotación muy especial esta temporada, lamentablemente o afortunadamente, otra vez volvemos a lo mismo, y es de que en este parón hay siete jugadores, dos españoles, Bastida y Chus, con la sub-21, Chus, Víctor Chus y con la sub-18, Bastida, están con las selecciones. Pero hay cinco futbolistas de la primera plantilla, ahí vemos a Capo, que ayer le ganaron a Zambia, el paraguayo Arzamendia, que jugó 73 minutos en el empate de Paraguay con Argentina, Tomi Alarcón, vemos a Bastida, vemos a Chus, Osmaggi, que está con la selección de Montenegro, que están jugando ahora con Gibraltar, están jugando en el Algarve, y Haroyan, con la selección de Armenia, que está jugando con Islandia. O sea que, bueno, algo novedoso, ¿y cómo lo ven ustedes? ¿Bueno o bueno? Un poco contraproducente porque se pueden desgastar mucho. A mí me gusta que esté así. A mí me da alegría ver eso. Y ese montaje que tú has hecho ahí está precioso. Claro, lo ha hecho el Cádiz. Ah, bueno, lo ha hecho el Cádiz, por Cádiz, felicitaciones. Está bien porque eso le da categoría al equipo y le da más calidad, obviamente, a una plantilla, ¿no? Por contra tiene eso, que después en un partido se te lesiona un jugador de esto y al final pues lo pagamos. Pero eso le pasa a todos los equipos de la élite o a todos los equipos de la primera división. Tenemos que jugar con ellos. Pero es bonito ver esa presentación con ellos ahí con las banderitas detrás. Eso está precioso. Te gustaron las banderitas, ¿no? Pero que vengan salvos todos, ¿eh? Que vengan salvos todos. Ayer, Arzamedia, Tomi Alarcón en el partido de Chile no jugó. O sea, tuvo en el banquillo con lo cual está más descansado. Y bueno, y vamos a ver cómo terminan hoy, esta noche, Harojan y Osmaye con sus respectivas selecciones. Y esta noche también jugaba la sub-21 Chus aquí en la cartuja. O sea que por el programa no hemos podido ir, pero bueno. A mí Osmaye me gusta mucho. ¿Quién? Osmaye me parece un jugador que podía dar mucho al Cádiz. Porque es de lo tuyo, es guerrillero. Sí. No, me parece un tío físicamente, por lo menos los partidos que le vi en la pretemporada, claro, tampoco es que... Y me da una pena que haya desaparecido de los partidos. Porque podía dar, yo creo que podía dar mucho al Cádiz. Bueno, el último para el titular del Valencia... Sí, bueno, pero a lo mejor por las circunstancias, ¿no? No porque pensaba que... Claro. Por eso es que aprovecháis lo que estábamos comentando antes. Totalmente. Sobre todo porque tiene características muy del estilo de la forma de jugar del Cádiz. Por potencia, por velocidad, porque notó ciertos goles en la pretemporada. Lo que hace falta es que ahora mismo pues le surtan de balones para que podamos ver esa misma calidad que vimos contra equipos de tercera y segunda vez que lo veamos en primera división que lógicamente los defensores son más complicados. Me queda la gana de seguir un rato más. Ya, nos emplazamos otro día. Nos emplazamos otro día. Ya como esto del COVID está bastante bien, está bastante controlado, ya en la próxima oportunidad que los invite, me gustaría también hacérselo extensible a don Ángel para equilibrar. No, no, para que vengamos, abremos, charlamos, debatemos. Pero pídele dos horas a la casa, a la cadena. Pídele dos horas a la cadena, porque no... Ya con Ángel ya tenemos... No, hombre, con las citas y cosas de esas, ya no... Pero es una persona muy, muy culta y documentada, con lo cual... Porque a mí me lo nuestro, si no, no lo haría. ¿De seguro? Sí, a nosotros nos agotamos con cualquiera. Se toma las cosas muy en serio. Sí. Ángel. Encantado, un verdadero placer. Un gustazo. Eres... Boku. Un placer, Hugo. O siempre. Y para traer a traer permanente, mía, vamos, picha. Para cuando mandes. A los Hugo, vaca. José. Un placer, Hugo. Para lo que necesites. Te he visto que te ha defendido, te ha defendido bien. Es lo que he aguantado hoy en la balanza. Sí, sí, sí. No me ha hecho falta la tirada de fiscal y nada. No, no, no. Yo que venía salido de urgencia, viene de urgencialismo con el político. Viene de urgencia, ¿no? Y tiene el color de urgencia, tiene el color de... El de sanitario. El de sanitario. Bueno, que pasen una muy buena noche, le hemos pasado muy, pero que muy bien. Y, bueno, tenemos submarinos ya a partir del próximo lunes y ya pensando en el partido del lunes siguiente contra el Real Club Deportivo Español. Que tengan una muy buena noche y un feliz fin de semana. Hasta luego.